No, 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 Nell, no, 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 Nell La música más chingona y nueva la escuchas con DJ Luna Nuestra historia está diferente, muy diferente a las demás En la vida pasan cosas, nada llega solo por casualidad Prometo entregarte mi vida, mis sueños, mis ganas de luchar Yo contigo tengo un sueño, es amarte llevándote hasta el altar Amo tu forma de ser, como me hablas y me miras Amo tu forma de ser, como me besas y acaricias Amo tu forma de ser, tu amor para mi es mi motivo y mi vida Y que suene el conjunto por alumbre Contigo quiero pasar mil noches y disfrutar mil amaneces Discutir como dos tontos, pero amarnos porque así es que Dios lo quiere Cada día quiero enamorarte con una rosa Te amo y mis canciones, y sentir cuanto me amas Que te daremos motivos y las razones Amo tu forma de ser, como me hablas y me miras Amo tu forma de ser, como me besas y acaricias Amo tu forma de ser, tu amor para mi es mi motivo y mi vida Tu amor para mi es mi motivo y mi vida